¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy les vamos a enseñar cómo resetear un EKS S5LS. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presionar el botón de power. Presionar el botón de power. Más volumen, menos. Primero vamos a presionar ambos juntos. Vamos a esperar a que prenda. Una vez que prenda, vamos a soltar el volón de power. Vamos a soltar el botón de power. Y vamos a esperar. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a bajar opción por opción para poder resetearlo. Y vamos a seleccionar con botón power. Acá. Vamos a ir a la opción de WIPI Data Factory Reset. Y lo vamos a bajar con el volumen. Voy a bajar con el volumen donde es Yes. Y como ustedes pueden ver, ya se está reseteando el equipo. Ahí se está formateando el equipo. Vamos a esperar un momento para que se termine de formatear. Una vez ya que está ahí, pues vamos a dar en rebotear sistema. Y vamos a esperar a que nos inicie el teléfono. Vamos a esperar un momento. Vamos a ver si es que nos ha funcionado el reseteo o no. De repente está dañado el software. El software ya está iniciando el teléfono. Y pues como ustedes pueden ver, ya se nos está iniciando el teléfono. Bueno, en este caso nos va a pedir la cuenta y vamos a hacer un video como eliminarlo la cuenta. Bueno, eso fue todo. Deja resete. Nos vemos en otro video. Gracias. Gracias. Gracias.